Tanto la Intendenta como el Gobernador van a optimizar recursos destinados a lo social, a lo alimentario. ¿El comienzo de la gestión de Pablo Hapkin también va por ese camino? Sin duda. No va a haber ninguna otra prioridad que lo que tenga que ver con el sostenimiento de las políticas sociales, en Rosario lo que tiene que ver también con las políticas de salud. Creo que en tiempos de situación de crisis hay que poner el Estado y la presencia del Estado donde más se la necesita y no tengo duda que la prioridad es en aquellos sectores que muchas de sus opciones dependen del rol de las políticas públicas. Hoy el tema del transporte urbano de pasajeros, el valor, el costo y los aumentos dependen del Ejecutivo. ¿Es un problema para la sociedad? ¿Va a seguir estando en el Ejecutivo? ¿Lo va a analizar el tema del Consejo Municipal que lo trate? Yo no. A priori tengo mucha experiencia en los cuerpos legislativos y más en el Consejo. Entonces no creo que el eje sea la potestad quien la tiene. En el eje lo tiene el problema de cómo se financia un sistema en el cual desaparecieron todos los subsidios para el interior. Todos los costos se fijan en otro ámbito porque el combustible, el salario de los choferes, el valor de los vehículos no tiene ninguna incidencia en la ciudad y a la vez el servicio lo presta la ciudad. Entonces creo que en ese sentido hay un problema más de fondo que ojalá la Argentina encuentre razonabilidad porque mientras tanto todos seguimos pagando un impuestito a los combustibles que los recauda por entero la Nación. Espero que encontremos un equilibrio mejor en lo que viene. ¿Seguirá en el Ejecutivo la decisión? No, no, te vuelvo a repetir. Puede estar en el Ejecutivo o en el Consejo. Esa es una definición del Consejo. No hemos puesto a pensar cómo hacerlo. En este momento la facultad está de nuevo en el Consejo Municipal y discutiremos con los concejales, con quienes vamos a tener que discutir un presupuesto nuevo y la forma de funcionar, cuál es el mejor mecanismo para tener un sistema de transporte que funcione bien. No.